Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal Buenos Aires y como vean el título que el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba o vamos a estar comparando estas dos máscaras de pestañas por un lado la Last Paradise de L'Oreal y por otro lado la Last Extension de Lovely así que señores sin más dilación vamos a empezar Bueno señores y este video nació a raíz de que cuando yo estaba haciendo el review de la marca de Lovely ustedes saben que yo compré varios productos de esta marca estaba haciendo un video y justo cuando estoy probando la máscara de pestañas que yo elegí porque la marca tiene unas cuantas y me doy cuenta que los resultados de la máscara de pestañas son bastante, bastante buenos y me recordé de la Last Paradise de L'Oreal porque a mi parecer se asemejan bastantes entonces ahí fue que yo dije, pero por qué no hacemos un video comparando estas dos máscaras de pestañas porque ambas máscaras de pestañas me aportan lo que yo busco, lo que yo le exijo a una máscara de pestañas me parece que hay una fuerte competencia entre ambas de todas formas yo les voy a dejar tanto en la cajita de información como aquí arriba el link directo a ese video bueno y empezando con la de L'Oreal señores que es la Paradise Static ahora mismo esta tiene un costo de alrededor de 11.95 euros y promete tanto volumen como curvatura y también señores unas pestañas suaves al tacto también promete señores una fácil y suave aplicación del mismo gracias a su bupillón y como ustedes pueden ver que se los voy a poner ahora de cerca en el centro tiene una pequeña curvatura que es la que permite que el rizado sea muchísimo más pronunciado y por otro lado señores tenemos esta que es la Last Extension de Lovely esta tiene un costo de 2.95 euros por supuesto esta también promete unas pestañas largas con bastante volumen ya que la fórmula de esta máscara de pestañas contiene fibras que lo que hacen es unirse obviamente a nuestras pestañas y ahí es donde viene el efecto de volumen y el efecto de alargado y también señores como ustedes pueden ver el bupillón de esta máscara de pestañas tiene esa forma cóncava que es ideal señores para levantar las pestañas y también que lo volví a meter habla de la punta dice que está diseñada obviamente para llegar a las pestañas tanto las externas como internas que son bastante bastante pequeñas yo realmente esto lo veo como muy pequeño para eso de hecho yo tengo una máscara que si no me equivoco es la de It Cosmetics que tiene esa misma, bueno aquí está, que es muchísimo más la punta obviamente es muchísimo más grande y tiene obviamente el aplicador en las puntas se ve bastante bastante más grande que esta pero bueno vamos a probar esta a ver qué tal porque a mí esta puntica me parece que es un poco pequeña así que nada en el video de hoy lo que vamos a hacer es a comparar ambas máscaras de pestañas en el ojo derecho me voy a poner la de Lovely y en el ojo izquierdo me voy a poner la de L'Oreal vamos a ver si es verdad que ambas máscaras prometen o no cumplen realmente lo que prometen y vamos a ver cuál de las dos es mejor porque yo tengo ciertas dudas al respecto así que acercamos la cámara y empezamos bueno y como ya dije derecha la Lovely e izquierda la de L'Oreal obviamente yo voy a estar viendo para acá abajo porque tengo el espejo entonces vamos a empezar y así está con la primera capa esta es de L'Oreal como pueden ver me da bastante volumen y también me las alarga un poco porque como pueden ver estas son mis pestañitas y la verdad es que ellas solitas no son muy largas que digamos me da bastante volumen y me las separa bien para mi gusto están un poco termasadas pero no están nada mal así que me voy a dar la segunda capa a ver cómo queda ya está la segunda capa como pueden ver me pude alargar un poquito más esto ya tengo allí el puntico que me lo tengo que limpiar y señores esta máscara se seca bastante rápido pero como la trabajé un poquito acelerado me pude despegar un poco las pestañas que tenía un poco apelmazadas me las pude despegar y el resultado la verdad es que me gusta me agrada mucho como esta máscara me deja las pestañas ahora vamos a ir para el segundo el otro ojo a ver si me deja las pestañas tan largas como esta o me las deja muchísimo más largas ¿Usted qué opina? bueno señores aquí está el resultado como ustedes pueden ver me ensucié un poco en el párpado superior y en el párpado inferior tengo un poquito obviamente voy a dejar que esto se me seque para eliminármelo pero señores miren la curvatura que tienen estos ojos déjenme ver si ustedes allí miren la curvatura que tiene este ojo en comparación con esta también es verdad que tiene volumen pero esta es la primera capa tiene volumen yo me veo las pestañas del lado de Lovely muchísimo más largas que las pestañas de la de L'Oreal vamos a darnos la segunda capa a ver qué tal y bueno así quedaron ambos ojos como pueden ver el lado de Lovely y como pueden ver el lado de la de L'Oreal ustedes qué opinan señores porque yo veo el lado de Lovely con muy buena curvatura también lo veo bastante bastante largas las pestañas y con un muy buen volumen a mi modo de ver y lo que a mí me gusta con una máscara de pestañas esta me encanta también el lado de L'Oreal tiene un muy buen volumen también me alarga las pestañas me las separa pero el alargado de este y el alargado de este para nada son iguales bueno y aquí estamos de nuevo una cosa que no les había dicho de ambas máscaras bueno la de L'Oreal tiene una versión waterproof esta no es waterproof esta es simplemente la original la corriente esta obviamente tampoco es waterproof y señores al final del día yo he probado ambas máscaras de pestañas y al final del día tengo que decir que es un punto negativo que la de Lovely y es verdad que de vez en cuando no siempre pero de vez en cuando yo puedo percibir alguna que otra partícula del producto ya aquí en esta zona del ojo de la de Paradise la de L'Oreal yo no he percibido nunca ninguna partícula del producto eso es lo único negativo que puedo decir de esta de Lovely ambas máscaras de pestañas son productos que me gustan obviamente son productos locos es verdad que esta es como si esta es loco porque lo que cuesta son 11,95 esta bueno esta se pasa porque lo que cuesta es como ya dije 2,95 euros 2,95 euros fue sí 2,95 euros y la verdad es que está regalada de acuerdo a mis gustos señores tengo que decirles que ambas me gustan pero hablando de longitud mi favorita hasta ahora es la de Lovely señores yo esta marca la descubrí por casualidad y si hay una cosa que me ha encantado ha sido la máscara de pestañas y tienen 11 máscaras de pestañas señores y yo tengo ganas como de ir probando una por una porque es que realmente esta máscara de pestañas me ha sorprendido que si esta es buena el resto de la gama tiene que ser igual o mejor que esta así que nada déjame en los comentarios si tú conoces esta marca si has probado algún otro producto o alguna máscara de pestañas de esta marca también si quieres que siga probando máscara de pestañas de esta misma también me lo dejas en los comentarios manitas arriba si te gustó este video si tienes algún comentario alguna pregunta que hacerme o hablarme de alguna otra máscara de pestañas o marca Long Cost que ande por allí en el mercado y yo no la conozca y tú me escribes Ninoska mira esta te la recomiendo me lo dejas también en los comentarios y como siempre en la cajita de información yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito porque no se ha suscrito está tardando que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está ahí abajo usted le da click y se suscribe y al lado hay una campanita usted le da esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao